El tiempo que se echó a perder Donde quiera que te encuentres tú, aquí yo estaré Soñando que vuelva mi amanecer Donde quiera que me encuentre yo, con mi corazón Te esperaré Es un pedacito En el final, tan solo un día más Si tú no estás, la vida se me va Es un pedacito Gracias Pero te la canto en vivo el 22 El 22 ¿Viene? ¿No puedes venir? Tengo que ir entonces ¿Me prometes? Sí Mira, ahí está, ahí está Prometió Esa es No te vale Tiene que ir Tiene que ir Andrita, muchas gracias por haber estado con nosotros Es un honor, me gusta tenerte Nunca cambies Nunca dejiste el carisma tan natural que tienes Así que muchos éxitos, como te vuelvo a repetir Y te tendremos pronto Claro que sí, estaré feliz de venir a verlos Muchísimas gracias por su apoyo De verdad, en serio De verdad, en serio No lo digo de boca para afuera Hay gente que lo dice de boca para afuera Pero yo, en serio lo digo El apoyo que ustedes nos dan Nos mueve Y hace que estemos aquí Que podamos hacer que la gente nos escuche Así que, en serio, en serio Muchas gracias Y espero volver a verlos pronto Y poder traerles más cosas Ok Ok ¡Gracias!